Abenego García, alcalde de Municipal de Petoa, Santa Árbara, por segundo semestre consecutivo, el Instituto de Aceso de la Información Pública le otorga este reconocimiento por la transparencia y la rendición de cuentas que su gestión hace alcalde. Muchas gracias, gracias a Dios por este mérito, se le debe a él, al Instituto de Transparencia, al OIP que tenemos en la municipalidad, a un grupo técnico municipal, se debe a todos estos reconocimientos, ya el segundo reconocimiento en nuestra administración del segundo semestre que otorga el Instituto Oficial de Transparencia, eso nos llena de mucha satisfacción y de ánimo para seguir trabajando. Hay un lema, transparencia hace la diferencia. Claro, marcando la diferencia en nuestro municipio de Petoa y esto animo también a todos los contribuyentes que pagan sus impuestos poderles transmitir este mensaje que están siendo invertidos transparentemente y esto es también parte para ellos y que sigan apoyando nuestra administración a nuestra corporación. El tema de alcaldía, recientemente una brigada norteamericana visitó nuestro municipio, el tema ambiental, cómo se está manejando lo del basurero y también a otro tema que están agendando lo que es el tema de la ambulancia. Claro, muy fuertemente trabajando en lo que es educación, salud, infraestructura, tenemos que seguir avanzando en el tema de ambiente, ya tenemos el terreno donde será el relleno sanitario y seguir trabajando también en temas de salud. Recientemente estuvo una brigada norteamericana en nuestro municipio que seguirán con esta gestión. Ahora se viene una temporada donde hay movimiento en lo que es el turismo local, regional. ¿El municipio de Petoa tiene lugares para ofrecerle a los visitantes que lleguen para este periodo de Semana Santa? Claro, tenemos gente emprendedora que hemos apoyado en nuestra gestión y vamos a seguir apoyando. Invitamos a todos los pobladores cercanos de nuestro municipio que vayan y visiten nuestro municipio donde podrán pasar sanamente, disfrutar de muchas tradiciones. Claro, tenemos hoteles, los restaurantes, centros turísticos balnearios donde podemos estar en familia. Ahora las tradiciones y costumbres también se conservan. Claro, están los judíos, las tradiciones de la iglesia y reconocimientos de las mejores máscaras que este año se entrará con mucho agua. Gracias al alcalde municipal Avenego García que ha recibido Super Camino en Transparencia y Rendición de Cuentas acá en la ciudad de Puerto de Cortés.